hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo guardar un vídeo de tiktok como un hit para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo así que vamos para la aplicación de tiktok cuando estemos dentro le vamos a dar en la opción que hice yo que es para ver nuestro perfil entonces acá en el listado de las de los vídeos que tenemos publicado pues vamos a seleccionar el vídeo de allí se nos va a abrir unas opciones del lado derecho le vamos a dar a los tres puntos que están del lado derecho valga la redundancia y de allí éste se nos va a abrir otras opciones la cual en la parte de abajo vamos a seleccionar la que dice compartir como hit entonces nos va a aparecer cargando debemos esperar que llegue al 100% cuando llega al 100% ya les voy a decir que es lo que vamos a hacer pues acá como estamos observando este si ustedes quieren generar solamente dos una cantidad de segundos sea cual sea pues ustedes lo seleccionan ustedes seleccionan miren vieron solamente moviendo las partes rojas hacia la izquierda derecha y seleccionan la cantidad de segundos que quieren que se repitan y de allí lo vamos a dar donde dice generar entonces como estamos observando dice convirtiendo en hit entonces si ustedes quieren compartirlo o guardarlo pues éste lo pueden compartir por mensajes de whatsapp o por el estado de whatsapp o si quieren guardarlo le dan acá donde dice otro verdad y aquí como estamos viendo este pueden guardarlo en su correo electrónico en google drive lo pueden guardar también en google fotos y así sucesivamente entonces si ustedes quieren compartirlo alguna red social pues acá la pueden seleccionar y listo de esa manera estaríamos generando o creando el hit de un vídeo de tiktok y a su vez guardándolo en cualquiera de las donde nosotros queramos